Ya está por llegar el Día de Muertos. Este año muchos podrán recordar en sus altares, no solamente a sus familiares, sino a quienes, pues, mascotas también, sus queridas mascotas que también se han adelantado. Vean nada más este altar, por ejemplo. Veamos el reporte completo, cómo se recuerda a nuestros seres queridos y a nuestras mascotas también muy queridas. Recordar a los perritos y gatitos que han cruzado el arcoíris y ponerlos en la ofrenda familiar será posible porque en Toluca, en la Feria del Alfeñique, se presentaron lomo calaveras y michi calaveras para los animalitos que se adelantaron. Araceli Elisa López se inspiró de sus propias pérdidas y para darles un lugar a sus lomitos en la ofrenda de forma tradicional. Me quedé pensando, yo llevo toda la vida en esta tradición de las calaveritas, de la Feria del Alfeñique. Mi familia se dedica a esto desde hace tres generaciones. Y yo pensé que ya era tiempo también de poner a un perrito, a un gatito en la ofrenda que simbolizara como similar a lo que es un ser querido, que lo son, o sea, son seres queridos y pues darle igual esa creatividad y ese toque diferente. Me inspiré en lo propio, pero no me imaginé que íbamos a tener tanto, tanto éxito. Sus manos crean cada pieza desde que pone a hervir el agua y el azúcar. Después vierte la mezcla en un molde de barro hecho especialmente para ella. Se seca, lo desmolda, se deja secar ocho días y lo decora de manera que todo sea comestible, incluyendo los ojos. La satisfacción es muy personal en el tema de que llevan algo de mí, llevan el tiempo, llevan el decorado, la creatividad, que al final pues somos la que nosotros le ponemos esa, la vida a esa calaverita en realidad. Lamenta que el alfeñique y las tradiciones para el Día de Muertos se vayan perdiendo, pero al menos trata de fomentar el interés a través de su taller corazón de alfeñique. Lo que estamos haciendo es tratar de conservar lo tradicional, pero dándole ese toque moderno. Tantos años que yo en la feria he escuchado de, es que vas a la feria y todo lo mismo, 84 puestos y todos venden lo mismo. Creo que ahí es como el empuje para decirles a mis compañeros, ¿saben qué? Vamos a ponernos a maquinar, a hacer cosas diferentes, que la gente diga, ah, guau, cada artesano tiene algo distinto. Pero sí, apegado a lo tradicional. Araceli Elisa ya tiene lista de espera para las Lomo Calaveras y Michi Calaveras, que tienen un costo de 85 pesos, aunque no vende más de cinco piezas por familia o persona. Con información de Corresponsales, Imagen.